¿Qué es el segundo microciclo? ¿Qué es el segundo microciclo? ¿Se incorporarán otros jugadores en los Estados Unidos para estos partidos con Perú y Armenia? Sí, esperamos que se agreguen algunos porque tenemos que confirmar que había un problema porque uno de los partidos es fecha FIFA, el otro no. Entonces en el partido que no es fecha FIFA Parecía que había algunos inconvenientes Porque los equipos tenían compromiso Entonces falta ver que se ultima En cuanto al trabajo que viene Los días se acortan, los minutos pasan Los días, la semana, los veces Y Canadá y México no se esperan ¿Cómo se está planificando ese trabajo? No, la planificación está hecha Lo importante es que se pueda llevar a cabo De la mejor manera posible Y en estos dos partidos que nos jugamos todos Tener lo mejor Esa es la máxima ilusión de todos ¿Hay alguna idea del juego de Armenia? No, pero sí se buscó una similitud Que pueda tener el juego que tiene Canadá Un juego fuerte, un juego con fútbol aéreo Y en eso estamos, ¿no? Y ya sabemos que Perú Es el juego típico sudamericano Con la pelota al piso, triangulando Con paredes y todo Y se asemeja bastante al fútbol mexicano Ok, gracias profe Gracias a usted